Ya tenemos por supuesto como ese nervio, ese pequeño nervio de nos quedan 15 días para Navidad. Sí, 16, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a tomar en cuenta recomendaciones muy puntuales. Quisimos ponerle a este tema, a este programa de hoy Diciembre Sustentable, en el que por supuesto el colectivo ecologista Jalisco que siempre nos apoya mes con mes en el tema de la, sobre todo actualización, en ser conscientes de que todo tiene que ver con nuestro medio ambiente, nosotros, nuestros hábitos de consumo, el colectivo ecologista Jalisco hoy viene la persona del licenciado Norman Blanco, que además hizo una atenta invitación y me da gusto que también está aquí con nosotros, el licenciado Gonzalo García Hernández, que es jefe de educación y divulgación de la Profeco. Te saludo Norman primero, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días Claudia, muchas gracias por la invitación y pues sí, te traje aquí un invitado de lujo para que nos hable de esto. ¿Por qué pensaste en que la Profeco podría ser justamente un buen complemento hoy que íbamos a tratar este asunto de la sustentabilidad de un diciembre, si no ecológico, sustentable de entrada? Claro, pues mira, como tú sabes y ya lo has mencionado, nosotros siempre hemos trabajado el tema del consumo sustentable y el consumo responsable y bueno, la Profeco pues es básicamente la autoridad que defiende los derechos de los consumidores en el país, ¿no? Entonces, pues qué mejor que sea la Profeco que tiene bastantes estudios, bastantes análisis sobre los productos que están en el mercado y que nos den, digamos, una guía, una ayuda para entender cómo tiene que ser una compra responsable, ¿no? Y no solo en temas ambientales, sino también en el tema del bolsillo que es bastante importante eso, ¿no? Como bien sabes, hay poca cultura financiera en México y muchas veces hay estas ofertas que suelen aparecer en esta época y pues la gente sale a comprar y comprar y de repente termina endeudada, ¿no? Y eso también no es sustentable, ¿no? Hay que mencionar eso. ¿Por qué no vamos comprendiendo este término de sustentabilidad? Porque lo escuchamos ahora, ya parece un término moderno, un término actual, pero llevado a la práctica, ¿qué significa ser sustentable? Pues mira, el término así como tal surge de los temas ambientales y se refiere a no comprometer los recursos de las generaciones futuras, ¿no? O sea, garantizar nuestra subsistencia y no comprometer los recursos de las generaciones futuras. Ese sería como el término así muy simple de lo que es sustentabilidad. El asunto es que el término ahora se ha trasladado a prácticamente todas las áreas y cuando hablamos de que sea algo sustentable, pues es en el mismo sentido, ¿no? O sea, ¿cómo somos financieramente sustentables? ¿Qué es? Pues que digamos que nuestro recurso, nuestra empresa, nuestro negocio, nuestro bolsillo, nuestro hogar, digamos, pueda mantenerse hoy y pueda mantenerse en el futuro. ¿Cómo se hace esto? Bueno, gastando de manera inteligente. Entonces, el término sustentable se puede trasladar a prácticamente cualquier área y a lo que se refiere es eso, ¿no? O sea, ¿cómo utilizas los recursos de manera más eficiente sin comprometer el futuro? Bien. Vamos a saludar al licenciado Gonzalo García Hernández. Bienvenido a Club de Mamás. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, Norman Claudia. Bueno, entonces como jefe de educación y divulgación de la Profeco. Así es. Y decimos Profeco y creo que todos los mexicanos ubicamos, aunque supongo que la asociación en cada uno es distinta. Habrá quien diga, ah, es a donde vas a poner quejas. Ah, es a donde te puedes ir a quejar si tú, o son los que protegen al consumidor. Exacto. ¿Es correcto? ¿Y qué más? Además de eso, es lo que hace la Profeco. Muy puntual tu observación. Es correcto. Y además de lo que, uno piensa en Profeco y el pobre proveedor ya nada más está pensando que van a llevar, van a llegar a revisarlo, a sancionarlo o a multarlo. Este, piensan que solamente es en protección al consumidor. La ley establece muy claro que es relaciones de comercio equitativas. También, si de repente hay un proveedor o un consumidor que nada más está a las vivas viendo algún error de publicidad o algo, bueno, pues también está queriendo dañar la economía del proveedor. Muchas veces son errores malintencionados por el proveedor, pero muchas veces son errores humanos. Hay que ver que todos somos humanos. Entonces, muchas veces de lo que estamos viendo, el consumidor no más está esperando la opción para poder meter la daga ahí al proveedor. No dudo que exista gente que nada más está viendo. Es como quienes nada más están oyendo la radio a ver qué se ganan. Oigan, por cierto, tengo aquí un regalito. Todos los días regalamos un libro en Club de Mamás que es un obsequio y que lo que buscamos es promover la lectura. Tengo un libro que nos dejó la fil de El Oso Teddy y es un libro pues para bebés, es un libro para niños chiquititos. Y yo estoy segura que los abuelos van a querer regalárselo a sus nietos o las mamás o el papá que me esté escuchando va a querer llevarles a sus niños hoy algo lindo. Así que bueno, ya saben, si resultan pues afortunados, tienen una semana para venir por su obsequio aquí a Radio Mujer. Y esto me da pie además para recordarles que por el día de hoy únicamente les queremos informar a todos ustedes, amigos radioescuchas, si es que tienen pendiente de venir aquí a la radio para que les entreguen algún obsequio que se hayan ganado en algún programa. Únicamente el horario por este día de hoy, martes 8 de diciembre, de entrega de obsequios es de 12 a 1, de 12 a 13 horas, con una copia de su identificación. Vamos a seguir platicando con el licenciado Gonzalo García Hernández y con el licenciado Norman Blanco. Hoy, consumo sustentable. Ya estamos en plena fecha de compras. Cómo cuidar nuestro patrimonio, nuestro dinero y hacer también compras inteligentes. Después de la pausa comercial, quédate con nosotros. Estás en Club de Mamás. Síguenos en Facebook, en nuestra página Club de Mamás. Pensamos en este programa de Navidad Sustentable con el colectivo ecologista Jalisco, porque siempre nos dan buenos tips, tanto de compra, de consumo, como de prácticas, hábitos, como por ejemplo, ya estamos pensando en el regalito para la maestra, para el proveedor, para la amiga, para el intercambio, para los hijos, para los papás. Y pensar en no solo comprar un objeto, un artículo, sino envolverlo. Hemos hablado de la cantidad de papel que desperdiciamos en este intento, pues, de la presentación muy linda de un objeto, pero es también la costumbre que tenemos. Podemos ahora comprar un árbol de Navidad vivo, es decir, bueno, lo cortaron para venderlo. Lo llevamos a casa. Probablemente esté con nosotros un mes llenando de ese aroma delicioso a pino. Vamos a comprar esferas, vamos a comprar luces, porque las que teníamos el año pasado, ay, nos dio flojera sacarlas, desenredarlas y mejor compramos otras, ¿no? Entonces, o les funcionaban tres foquitos de cinco y, pues, decidimos mejor ahí tirarlas. O sea, hay también un consumo irresponsable. Hay una práctica muy fácil de desecho, ¿no? De inmediatez y entonces, pues, órale, el regalito que ya me costó 150 pesos, pues, voy a una papelería rápidamente a envolverlo y ya pagué otros 50 pesos. Entonces, ya me costó 200. Ahora, no es solo el dinero, sino es la práctica. Estos hábitos que tenemos. Norman, sí me gustaría que me pudieras compartir, aunque sea unos minutos en el programa, sobre este tipo de sugerencias que ustedes hacen. Claro, pues, mira, ahorita qué bueno que lo mencionas este asunto, ¿no? Del desecho, porque muchas veces también, algo que mencionábamos en el corte, pues, es el tema del precio fomenta también que la gente tenga esta cultura del desecho, ¿no? Porque hoy tenemos una cantidad de productos que vienen de China, principalmente, ¿no? Del sudeste asiático, que son súper baratos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues, que en vez de, antes teníamos la cultura, por ejemplo, de que se descomponía. ¿Cuántos locales había en Navidad que se abrían y te reparaban la serie, ¿no? Que nada más le cambiaban el foquito y ya funcionaba otra vez. Y hoy no, porque sale más barato comprar un producto que viene de Asia, ¿no? Que, quién sabe qué características tiene. Y que muy probablemente sea tóxico, tiene ciertas sustancias dañinas y demás. Y entonces, eso provoca que la gente, pues, bueno, diga, bueno, pues, ¿para qué la reparo si lo puedo comprar nuevo, no? Entonces, empieza, o sea, en parte es esta disponibilidad que tenemos de los productos extremadamente baratos, ¿no? Y que algo que no razonamos, o como muchas veces sí son conscientes, es que sabemos que se va a descomponer, pero como salió muy barato, no importa, ¿no? Entonces, ahí sí también entra en juego como un poco la ética y la responsabilidad del consumidor, ¿no? Porque muchas veces somos conscientes de que es chino y se va a descomponer en tres usadas y listo, ¿no? Pero no nos importa. Luego, por ejemplo, el tema de los árboles, ¿no? Que eso es bastante común. Y se abrieron varias empresas, por ejemplo, que estaban rentando árboles vivos. Y, claro, que el costo es un poco mayor, pero cuando hablamos del costo ambiental, pues, bueno, sabemos que sí, son granjas, sobre todo en Estados Unidos, en Oregon, que tienen los arbolitos y los cortan cada año. Digamos, hay un programa de reforestación. Pero hay una consecuencia todavía más grave. Digo, el árbol viene, traen plagas. Son consecuencias todavía, digamos, a lo mejor intangibles en el momento, pero que tienen consecuencias mayores y muchas veces no pensamos en eso. Entonces, ahí, digamos, la recomendación es bueno. Pues, hay opciones nacionales, hay granjas ya nacionales, ¿no? Pero si se quiere comprar un árbol, este... Natural. Natural. Digo, nosotros no lo recomendamos, ¿no? Hay ahora la modalidad de renta tu árbol, ¿no? Sí, fíjate, estuve haciendo la investigación antes de venir al programa y, desgraciadamente, ya no encontré las empresas que estaban aquí en Jalisco el año pasado. Ah, ¿qué sucedió? Solo encontré en el Estado de México, fíjate, una granja bastante grande. Amigos, si ustedes nos están escuchando y supieron ya o incluso hasta ya rentaron o están en vías de rentar su árbol de Navidad a alguna de estas pequeñas empresas aquí en Jalisco, nos gustaría que nos pasaran el dato, por favor. Porque sí es importante, digo, una modalidad que resultó muy buena para mucha gente en los años pasados, decir, muy bien, ahora no voy a comprar un árbol que después va a estar en la banqueta, esperando a que pasen los señores de la basura, que tampoco se lo quieren llevar y además hay que pagarles para que se lo lleven porque es basura. Hay muchas familias que decidieron desde hace muchos años comprar un árbol, quienes ponen arbolito y nacimiento y todo, comprar un árbol sintético, ¿sí? Sí. Que tal cual, lo despliegas y lo guardas y lo vuelves a desplegar y lo vuelves a abrir y son árboles que te van a durar toda la vida, ¿no? Claro. Que bueno, es un adorno a fin de cuentas. En el tema de la compra, vámonos hacia allá. Otra vez, la Profeco. ¿Cómo podemos echar mano de los programas que ustedes ya, año con año, establecen en estas fechas? Sé que tienen como, así como la Secretaría de Vialidad hace su campaña de cero, este, incremento. Sí, 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 cero accidentes, cero alcohol y el volante. ¿Qué hace la Profeco en esta época? Mira, Claudia, nosotros tenemos varios temas, como bien lo comentas, tenemos una guía práctica para la educación que se llama que no te consuma el consumo, en donde se habla de un consumo responsable, el decálogo de los consumidores, los siete derechos básicos, las ofertas y las promociones. También tenemos una guía práctica para los niños. Muchos de los papás se llevan a los niños a las jugueterías a ver, este, pues los regalos, ¿no? Estando pensando qué le van a pedir al niño Dios, qué le van a pedir a Santa, qué le van a pedir a los reyes. Entonces, hay que explicarle muy bien al niño qué es un deseo y qué es una necesidad. Hay que establecerle desde muy pequeñitos la idea de si lo necesitan o lo quieren. A lo mejor no lo necesitan, pero lo quieren. Está bien darle, este, un deseo a los niños, pero con moderación. Yo creo que desde pequeños hay que enseñarles un consumo responsable. También nosotros lo que tenemos aquí es un decálogo para un consumo responsable, cuidando las finanzas personales, un decálogo para el inicio del fin de año y un decálogo a la compra de las tecnologías de información y comunicación ahorita que vienen en el apagón analógico. Todo lo que tenemos que ver en cuestión a las televisiones, todo lo que tenemos que ver a la cuestión de la compra de celulares. También tenemos un estudio en el ahorro de energía en temporada decembrina, las luces LED, por qué comprar luces LED en vez de los foquitos tradicionales. También tenemos lo de la publicidad, cómo puede influir en las decisiones de las compras, hacer un presupuesto antes de salir a gastar. O sea, nosotros, muchos de nuestros radioescuchas ya van a recibir el aguinaldo. Ahora sí que nosotros tenemos una frase que es muy cierta, que los bienes son para remediar males. Entonces, si tenemos un aguinaldo que es un bien, hay que remediar un mal. Si tenemos alguna deuda, hay que primero por salud financiera, por salud mental, primero cubrir nuestras deudas para luego ya poder pasar unas fiestas en tranquilidad con nuestra familia. Porque luego vamos a ir con las tarjetas de crédito o las tarjetas departamentales y nos vamos con las publicidades de 12, 24, 36 meses sin intereses. Pero no estamos viendo que esas tarjetas no es un apoyo extra, no es un dinero extra, es un financiamiento. Y muchas veces el mexicano nos vamos por el, ah, pues lo firmo y al rato lo pago. Pues sí, pero si tienes 10 pesos en tu cuenta, ya firmaste otros 10, ya debes 20. Sí, aquí vamos haciendo un ejercicio muy breve, así de corte comercial. A los que nos estén escuchando, Gonzalo, este, Norma, porque bueno, ustedes recordarán hace una semana máximo, este, se dio a conocer que en México estábamos las personas, los ciudadanos, hombres y mujeres, sobreendeudados. Sí, claro. La mayoría, sí, de nosotros. Digo, no nos resultó una gran noticia, ¿no? Es como, ay, ya lo sabía, ¿no? Por supuesto, porque hay algunos que vienen arrastrando la deuda de la renta, de dos meses de renta, hay otros que, bueno, pues firmaron y deben a 12 meses sin intereses su refrigerador, su computadora. Este, estás pagando los estudios de tus hijos también con un financiamiento. Estás, este, con una casa a 20 años que, pues ahí la llevas, pero a fin de cuentas es una deuda, ¿no? Por eso es que no podrías darte el lujo de embarcarte con otras cosas cuando sabes que tú tienes un ingreso determinado al mes o a la quincena, ¿sí? Entonces, parece fantástico, de repente, la manera en la que pensamos los mexicanos, con esta ilusión que nos da una tarjeta de crédito, como si ese dinero, este... Fuera un extra. Fuera un extra, exactamente, ¿no? Y además, bueno, entre más límite de crédito tienes, pues... Más le gastas. Más relajado estás, porque como tienes 60 mil pesos del límite de crédito, sabes que no te lo vas a gastar, ¿no? Es el problema. Ahora, podemos reírnos de esto, incluso tenemos esa capacidad los mexicanos de reírnos de nuestras propias deudas. Vamos haciendo un ejercicio, ¿les parece? Y lo recuerdo porque hace unos años fue una pregunta aquí entre las mamás. Entonces, ustedes, chicas, chicos, ¿tienen un presupuesto para regalos navideños? ¿Ustedes tienen un presupuesto de gastos en Navidad para lo que implica hacer la posada, comprar la bicicleta, este... ¿Qué sé yo? El intercambio. El intercambio. Están los gastos hormiga. Bueno, todos esos, ustedes tienen un presupuesto, esto significa que antes de empezar a gastarlo, ya sabes cuánto tienes. Vas a gastarte 2 mil pesos, vas a gastarte 12 mil pesos, tienes una idea, o sea, ya a lo largo de los años y de los aprendizajes que hemos tenido, porque no es tu primera Navidad, probablemente sea tu primera Navidad con hijos. Y si no es así, como muchos de ustedes que ya tienen a sus bebés y a sus niños que ya crecieron, díganme, por favor, si tienen un presupuesto de cuánto y cómo. ¿Nos comparten esto? Después de la pausa regresamos con más información. ¡Se parte del club! Son las 10 con 34 minutos. Mamá, escucha. Fíjense que con el tema de hoy queda muy bien hablar del apagón analógico del que seguramente ya supiste, ya estás preparada, y si tienes alguna duda, pues entonces hablemos de ello. Lo que quiero compartirte es una información que se está dando a conocer con respecto al municipio de Zapopan y a la instalación de 5 centros de acopio temporales para recibir televisores analógicos con el fin de garantizar la protección del medio ambiente y la salud de la población. ¿Qué están diciendo con esto? Que debe haber una responsabilidad en el manejo de estos residuos, que hasta hoy siguen siendo nuestra tele, pero que a partir del 16 se van a convertir en un residuo, pero aguas. Esto es, si tú no piensas comprar un decodificador que te permita seguir teniendo tu tele y no convertirle en una chatarra, residuo o basura, porque no lo es, ¿sí? O sea, el operativo es inspeccionar y vigilar en distintas colonias de este municipio para sancionar a los ciudadanos que, pues, saquen su tele ahí a la banqueta, ¿no? Para que se la lleve el camión de la basura, como si fuera basura. Entonces, las teles viejitas, que es a lo que nos referimos, que puede ser que no esté tan viejita, porque, pues, tú dices, es la que estoy usando ahorita y sirve perfectamente de plano, ya se va a convertir en basura, no necesariamente. Este centro de acopio, bueno, estos cinco centros de acopio van a estar ubicados en Paraísos del Coli, Parques de Tezistán II, Lomas de Tabachines, Santa Ana, Tepetitlán, frente a Palacio Municipal de Zapopan, con un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes. Porque si tú sacas tu tele y dices, ah, que se los llevan los de la basura, pueden sancionarte desde, las sanciones van desde 3 mil pesos a 12 mil pesos. Sanciones fuertes, importantes, que piensan imponer a la población, porque lo que quieren es garantizar a la ciudadanía esta protección a la salud. Ahorita nos va a explicar, Norma, por qué tiene que ver con la salud, si yo dejo la tele allá afuera, ¿sí? Este, y esta iniciativa es hasta el 30 de enero del 2016, que va a concluir la recolección de televisores viejos, pero otra vez, no es que estén viejos, sino que por el apagón analógico dejarían de recibir la señal que tú actualmente recibes, pero no es la única opción. Tú también puedes conservar esa tele, comprar un decodificador y entonces, pues, seguir viendo tus canales favoritos. Claro, vas a tener que comprar, vas a tener que gastar, eso sí es un hecho. A ver, vamos quedándonos claros con algunos puntos. Sí, mira, el asunto con las televisiones, digamos, de estas cajas grandes, las que teníamos antes, desde las pantallas planas, es que tienen bastantes elementos tóxicos y no hay hoy tecnología que nos permita reciclarlas. Entonces, ahí es donde viene, digamos, la complicación. El asunto es que si las dejamos a que se las lleve la basura o que se las lleve el chatarrero, lo que sucede es que no les dan el manejo adecuado, se quiebra la pantalla y, pues, se liberan estas sustancias tóxicas, que son incluso cancerígenas, ¿no? Entonces, digamos que la preocupación surge presente porque al venir el apagón analógico, pues, mucha gente se va a deshacer de su televisión porque, desgraciadamente, no hubo una campaña para decir, bueno, es que, no es que no sirva la tele, como bien mencionas, la tele funciona y lo único que va a necesitar es un convertidor para recibir la señal digital y convertirla en la lógica y seguir teniendo la señal, en el caso de que no tengas televisión por cable. Si tú tienes televisión por cable, vas a seguir recibiendo señal sin ningún problema y tu tele no necesita ninguna modificación. Yo sabía que alguien iba a preguntar y ya lo están haciendo por WhatsApp. ¿Qué? ¿Que nos hace daño la tele que tenemos que contamina? ¿Por qué nadie nos había dicho? A ver, ¿contamina mientras está ahí o contamina una vez que se abre y las piezas empiezan a...? Si la pieza se rompe, se liberan los materiales que tiene. Y entonces, lo que va a suceder es que lo que va a hacer Semarnat es recoger las televisiones y las van a literal encapsular en una bodega y van a durar años hasta que la tecnología nos permita reciclarlas porque no hay una tecnología todavía 100% segura que permita extraer los materiales y poder reciclar el resto del material. ¿Que tiene cadmio o mercurio? Tiene mercurio, tienen plomo y no me acuerdo cuál otro. Sobre todo, el asunto es que está mezclado vidrio con estos materiales, que es lo que te permite visualizar la imagen. Entonces, no tenemos hoy tecnología que nos permita separarlas. Ese es el gran problema. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con el manejo de las teles, hay que ser bastante responsables. En general, con todos los electrónicos sucede algo similar, pero como estamos hablando de que esto fue, digamos, un asunto masivo, o sea, se estima que se van a desechar alrededor de 18 millones de televisiones tan solo por el programa federal que se otorgaron televisiones. Entonces, pues sí es algo peligroso, ¿no? Bien, ¿qué dice Profeco? Porque hablamos de, obviamente, la compra de nuevos televisores, pero no es obligatorio. Yo puedo quedarme con la tele que tengo y entonces buscar la opción B, que es comprar un decodificador que me permita recibir la señal. De hecho, en el Buen Fin, estuvo, salió el secretario de Economía, el enseñado, Juanse Guajardo, a decir que existen convenios con las grandes cadenas departamentales, con las tiendas departamentales o donde sabemos donde venden electrónicos, para dar opciones en compra de televisores, para dar opciones en compra de televisores ya digital, en el sentido de que, bueno, como bien lo comentan, no es necesario adquirir una nueva televisión. O sea, la que tenemos nos va a servir. Nada más hay que adaptarle, ahora sí que un adaptador, un decodificador, perdón, para que la señal digital pueda ingresar al televisor. ¿Ya lo están vendiendo? Ya, ya, estos codificadores, estos decodificadores ya lo están vendiendo. ¿Cuál es la manera correcta, codificador o decodificador? Porque lo que va a hacer es transformar la señal, ¿no? Segundo es decodificador, es decodificador, decodificador. Como los que se usaban antes para, precisamente, los canales de cable, ¿no? El cable que le movió hasta atrás era TV o cable. Y que hoy son basura, por cierto, ¿no? Ese tipo de basura de la que mencionaba Norma. Ok, estos decodificadores, estos aparatos, ¿los está vendiendo el comercio formal? ¿Los está vendiendo el comercio informal? Mira, desgraciadamente lo están vendiendo, bueno, desgraciadamente o afortunadamente lo están vendiendo los dos. Ambos. Ambos. El comercio formal y el comercio informal. Nosotros como institución federal, como institución de gobierno, Profeco siempre apoyará las prácticas legales y el comercio formalmente establecido. Nosotros siempre le apoyamos, le apostamos a que el consumidor vaya y adquiera su producto en un establecimiento legalmente establecido. ¿Por qué? Porque el día de mañana vamos a saber a quién reclamarle. Si nuestro producto sale defectuoso, no sirve, sale raspado, sale en mal estado, yo sé a quién le voy a reclamar. A lo mejor un decodificador me va a salir en 100, 200 pesos más barato en la calle, en el comercio informal en un tianguis. Pero si este tianguis el día de mañana se levanta y a lo mejor se le pone al siguiente semana. Pero qué tal que en este tianguis la persona que pone ese puestecito no va. ¿A quién le voy a reclamar? ¿Quién me va a hacer válida mi garantía? Yo como sé, como bien lo comenta Norman, que ese decodificador es de buena calidad o que no está contaminando, que no tiene algún producto que me haga daño. Al final del día el producto legalmente establecido tiene sus pedimientos de importación, pasan por una serie de canales legales que una empresa me lo va a vender, una cadena me lo va a vender y si no me funciona yo sé que tiene un domicilio, que tiene un teléfono, que tiene una cara y sé a quién le voy a reclamar el día de mañana por si no me sirve. Bueno, hablamos de la economía y yo les preguntaba qué tan endeudadas andan o si tienen presupuesto para lo que va a ser los gastos de diciembre. Pero hay un hábito que tenemos y por ejemplo en este asunto de los tianguis, pues también valoramos que somos una cultura de tianguis en el que nos gusta ir y preguntar y regatear. Y por ejemplo, simplemente frutas y verduras sabemos que estos productos son muy buenos y más baratos en los tianguis que en los establecimientos. Entonces, ¿yo por qué voy a ir a pagar el kilo de manzana a 45 pesos en un súper si lo puedo pagar en 25 en el tianguis, no? Claro. Entonces, también entiendo que no es la función de quitar por completo los tianguis, no, este, del mapa, sino es conservarlos en ciertas cosas. Exacto. ¿Sí? O sea, sí voy a seguir comprando manzanas, pero si voy a comprar un decodificador, pues mejor comprarlo en... En un lugar establecido donde sabemos, un electrónico, digo, yo le pregunto al papá, este, que va a regalar a su hijo algún regalo en esta Navidad. ¿Qué pasaría si tiene el riesgo o si va a correr el riesgo de que su juguete, del juguete del niño no vaya a servir el día de Navidad? ¿Qué le va a decir al niño? No sé, es que no... Vamos a cambiarlo, papá. Es que el tianguis se pone hasta el próximo martes. ¿A quién le voy a reclamar? Y si no se puso, el niño ya se quedó sin regalo. Además, si este papá hizo su presupuesto y ya no lo va a poder reclamar, pues ya se salió del presupuesto y ya se va a endeudar. Exactamente. Bueno, yo creo que de estas historias ha de haber miles en las familias, ¿no? A ver, vamos platicando de ellas para que no nos vuelva a pasar. Después de la pausa comercial regresaremos y con mucho gusto saludaremos a todos ustedes que están comunicándose con nosotros. Saludos a la señora Leti Vallejo de parte de Paulina Fernando Higareda, que tiene 11 años. Gracias por escucharnos. Silvia López, me gusta mucho el programa. Quiero el libro para mis nietos de tres meses y tres años. Me gusta leerles. Gracias, Silvia. Con mucho gusto. Me recuerdas que tenemos aquí de regalo un lindísimo libro del oso Teddy, que además trae un oso, así, este, pachoncito junto a las páginas de los libros. Yolanda, es decir, si ustedes quieren llevarse este libro, pues nada más tenemos un ejemplar. Pero me gustaría que, por supuesto, pudieran llamar o mandarnos un mensaje de WhatsApp. Si todavía no sabes cuál es el número de WhatsApp, es el 333-822-3208. También puedes participar por nuestras redes sociales en Facebook, Mujer el Sexto Sentido, en Twitter, Radio Mujer 1040. Y nuestros teléfonos en cabina, que está Jessica Orozco atendiéndote en el 3122-1190 y en el 3647-1883. Está Toño Orejel en los controles de audio. Yo ayer ya me despedía de él porque ya se había ido de vacaciones, pero no, no, nada más fue una falsa alarma. Aquí está con nosotros y en la producción de este programa Don Aji Castro. Yo soy Claudia Caballero, nos acompañan hoy el licenciado Gonzalo García Hernández, jefe de educación y divulgación de la Profeco, y también de casa, digamos que ya colaboradores nuestros desde hace muchos años del colectivo ecologista Jalisco, licenciado Norman Blanco. Y estamos ahorita ya pasando al tema de la compra de los árboles. Yolanda, yo compré un árbol natural hace cinco años. Les recomiendo que si lo van a comprar, lo dejen secar, lo guarden y el próximo año lo pinten de blanco o de plata. El mío me ha durado cinco años y está en buenas condiciones. Qué bueno, Yolanda, que nos compartes esto, porque aquí además se habla de creatividad, sustentabilidad y creatividad. Claro. No, digo, qué bueno que mencionó eso, ¿no? Porque al final el árbol es un símbolo, ¿no? Este, y no necesariamente tiene que ser un árbol como tal, yo, falta meterse a internet y ver una cantidad de opciones que hay para armar un árbol o un supuesto árbol de Navidad, ¿no? Entonces, al final de cuentas es un símbolo. Si nos preguntan a nosotros, la verdad es que no recomendaríamos comprar un árbol natural porque, pues, lo que les decía en el corte, ¿no? Es como tener esta cultura de talarro y un árbol. Al final de cuentas, este, pues, no, eso no genera nada bueno. Y también considerar que cuando talamos un árbol, pues, se libera todo el CO2 que han capturado, ¿no? Entonces, digamos que el beneficio que produce el árbol al capturar el carbono, pues, se libera en ese momento en el que se seca, ¿no? Entonces, pues, no es algo recomendable. Lo que sí recomendamos, pues, es tener alternativas y alternativas hay muchísimas, ¿no? Puede ir desde el árbol de plástico. Digo, si en este caso ella tiene bastante espacio, supongo, para guardar el árbol que tiene desde hace cinco años, ¿no? La mayoría de las personas, pues, a lo mejor no lo tienen. Pero hay muchísimas alternativas para crear un árbol de Navidad, ¿no? O sea, no, creo que hay que ser un poco creativos con eso y creo que a la gente le sobra creatividad en ese sentido. Sí, yo estoy segura. Continuando con el, apunté nada más en el comentario de Norman. Nosotros ahí en Profeco tenemos un programa que es de tecnologías domésticas. Entonces, en este apartado de tecnologías domésticas y en el programa de un consumo responsable, también nosotros les hacemos un llamado a que hagan un consumo colaborativo. Esto quiere decir que los regalos hay que intercambiar o donar regalos para evitar gastos innecesarios. Hay que ver con los mismos hermanos, con los mismos primos, que ya no usamos y como esta señora ya no usa el árbol. Pues, bueno, también con los primos, con los amigos, con los mismos libros. No tienes que comprar un libro nuevo, no tienes que estar gastando en hojas nuevamente. Si un libro, siempre con la B de vuelta, que te lo regresen, pero si puedes intercambiar un libro, decir, ok, te presto un libro, pero tú préstame otro libro. Entonces, ahí ya estamos haciendo un consumo de reutilizar, de reusar, de reciclar. Hay que crear la conciencia de que no todo tiene que ser nuevo. Ahorita tenemos que tener la idea de que podemos reutilizar las cosas, ¿no? Así es. Estamos, digamos que esa sería como una clave de la sustentabilidad. Exacto. Cambiarnos el chip de que no, no tiene que ser nuevo, ¿no? Exacto. O no tienes que llenar de regalos a este niño que probablemente ya es presa de la mercadotecnia y ya hizo o va a empezar a hacer su cartita y va a hacer una larga lista de quiero la patineta, quiero la muñeca, quiero la otra muñeca, quiero el monito, quiero el osito, quiero la bicicleta, quiero los patines, quiero todo. Y ante una lista que además se hizo sin ningún sentido, más allá de que la publicidad te dice, pues es como, niño, pídele a tu papá, ¿no? Claro. Y si no lo compras, estás fuera de mercado y fuera de... Y te van a dar un apestado en la escuela. Como niña yo puedo alegar, pues es que me porté muy bien todo el año, claro que merezco esta lista y mucho más. Aquí el asunto es cómo lo manejamos los padres de familia también, en el sentido de qué lección le estamos dando a nuestros hijos con respecto al consumo de bienes, a lo que piden en la cartita y definitivamente al presupuesto familiar de que existe o no existe, porque yo preguntaba hace rato, Norma, ¿tú ibas a agregar algo? Sí, nomás, o sea, tener siempre en mente las famosas tres R's que no pasan de moda, porque, y nomás tener en cuenta que tienen una jerarquía. Cuatro, recuérdanosla. Es reducir, o sea, que se refiere a reducir nuestro consumo, reutilizar y reciclar tiene que ser nuestra última opción siempre, ¿no? Y recuperar. Y recuperar, ¿no? En este caso el árbol de la señora recuperó. Claro, lo reutilizó, lo reutilizó. O reinventar, ¿no? Claro. Hay quienes en efecto ya dejaron de poner arbolito, ya solo ponen su nacimiento, que es algo que guardan y sacan, este, sus muñequitos, qué sé yo, tienen por supuesto una, una serie de rituales en casa. Hay quienes los han ido cambiando, yo he visto ya árboles de Navidad hechos con libros, con cartón, este, hay quienes, no sé, con los mismos juguetes de los niños hacen un nuevo árbol. Yo, yo en este, en esta época ahorita que viene de mucho de moda la, el nuevo estreno de la película de Star Wars, este. Ay, eres fan de Star Wars. No, bueno. Muy bien. Y ya estamos esperando nueve días. Nueve días, es cierto, además en la madrugada la van a presentar y toda la cosa. Tengo ahí en familia, este, sobrinitos, amigos, en donde los sábados y los domingos no tienen que salir a comprar esferas, si tienen a niños, imprímales los, los, los personajes, pónganse a dibujar, y si son niños, yo tengo una, 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 unos amigos que tienen tres niños, entonces no hay la mamá, pues ahí no tiene voto, entonces el, todo el árbol fue de Star Wars. Si hay mujeres que son fans de Star Wars, no, además si hay mujeres fans de Star Wars, ¿sí? Aquí, bueno, el tema es incluir a todos. Eso, en la inclusión. Son actividades familiares, que al fin del día es, es el, la reintegración del tejido social, que buena falta nos hace una, a dejar de lado los iPads, dejar de lado los teléfonos inteligentes, y ponernos en familia un sábado, hacer nuestras propias artesanías consumir. Ponernos inteligentes nosotros. Exacto. ¿No? Exacto. Y yo estoy segura que, bueno, en Radio Mujer habrá muchas ideas en diferentes programas para elaborar tus propias esferas, o ahora ya no ponerles esferas, sino los dibujos de los niños, o sea, la verdad, es cierto, abrir los ojos, despertar un poco, porque la Mercado Tenga nos quiere vender, esa es su finalidad, ¿no? Es la publicidad, la moda y el diseño. Este, y aunque Profeco nos guía, pues no va a estar atrás de nosotros en cada compra. Ahora, sí dime a qué teléfonos o qué sitio web podemos buscar para las referencias también de, tienen ustedes este programa de quienes tienen los precios, ¿no? Tenemos quienes tienen los precios. Porque si sí voy a comprar la muñequita esta, este, qué sé yo, Barbie veterinaria, ¿verdad? A ver, ¿dónde está más barata? Exactamente. Es www.profeco.gov.mx y ahí en el apartado de educación y divulgación viene un ícono que se llama quién es quién en los precios. Me meto y viene desde juguetes hasta medicinas, calzado, alimentos y bebidas. ¿Otra vez cómo llego ahí? www.profeco.gov.mx o http revistadelconsumidor.gov.mx sin el www, nada más revistadelconsumidor.gov.mx. Ahí viene también para hacer tecnologías domésticas. Ahí nosotros vamos también a los grupos, les enseñamos a hacer velas aromáticas, les enseñamos a hacer trufas de chocolate, les enseñamos a hacer mazapanes y esto los niños los pueden regalar a sus maestros en la escuela, las mamás no tienen que ir a hacer compras innecesarias, el niño le va, el que le está regalando un presente es el niño, el niño es quien está diariamente en la escuela con el maestro, entonces un presente a un maestro hecho por el niño es, aparte de barato, es un consumo responsable y sustentable porque no estamos comprometiendo recursos. Y es más significativo. Exacto. Bueno, Norman, para Colectivo Ecologista Jalisco, nos puedes también ubicar en donde tener contacto con ustedes o cómo. Sí, mira, nuestra página es www.cej.org.mx. En Facebook estamos como Colectivo Ecologista Jalisco, ahí está el grupo también, pero la página es Colectivo Ecologista Jalisco, y en Twitter también nos encuentran como arroba.seg.mexico. Perfecto, pues te agradezco mucho que hayas venido, Norman. No, gracias a ti, Claudia. Que hayas invitado al licenciado Gonzalo, gracias. Clave, gracias a ti. Gracias a Profeco, y sobre todo gracias a ustedes mamás que estuvieron escribiéndonos, y bueno, les pido que sean por favor, Mano Santa, a ver, Norman, ayúdame, les gustó el programa mucho y bueno, quieren el libro para los que se apuntaron. ¿A qué hora repiten el programa, productora este de Club de Mamás? Lo pueden escuchar también en la madrugada a las 2 de la mañana para las que tengan insomnio o regresen de la posada. Silvia López Gómez es quien se lleva el libro esta mañana, muchísimas gracias. Gracias, recuerda nada más que solo por el día de hoy la entrega de obsequios es únicamente en el horario matutino de 12 a 1 y bueno, entren a mi Facebook de Club de Mamás.